qué onda gente cómo están bienvenidos a mi canal ya iniciamos con este vídeo así que de principio hablaremos de elegante la revelación del año que está dando mucho que hablar en todos los ámbitos y en todo momento elegante viene rompiendo con toda y no para de trabajar pero no todo es color de rosa también hay conflictos también hay una que otra persona que quiere ponerle piedras en el camino como dice el dicho más dinero más problemas y justo elegante está pasando por este momento en que todo acto le pasa factura sea para bien o para mal hace unos días se vio envuelto en un gran problema que lo amenaza con la posibilidad de ir preso este problema surgió a finales de marzo luego de que el cantante fuera contratado para dar un show en los quinchos del club vélez esta fiesta fue catalogada como clandestina por los medios y el problema principal por el cual se les acusa es por no cumplir con los protocolos sanitarios elegante hace poco se pronunció para dar su opinión al respecto mostrándose molesto por el hecho de que él dice no tener la culpa de que los organizadores del evento no hicieran bien su trabajo seguido a ello agregó que teme que todo se deba a un tema político elegante menciona esto porque sabe que tenía una reunión programada con el presidente alberto fernández buen día acá habla el elegante voy a dar mi opinión me voy a expresar a todo lo que pienso sobre lo que me está pasando ahora mismo es una cosa de locos que exista la posibilidad de meterme preso por estar trabajando que es mi trabajo que me brinden un espacio todo aquel que me contrata que hace el contrato un espacio para el artista canta sus temas sus canciones y se va no no soy responsable de malas organizaciones otra cosa tengo que todo esto sea por un tema político también estamos moviendo mucho la rama con gente piola y hay políticos que no logran eso yo sí humildemente otra cosa que no tolero de toda esta manga de conchetitos que laburan en una oficina llenando papelitos mal informando a la gente y suciando a la gente piola que se la gana con sacrificio es eso que perden la gentileza perro no la tienen a ellos no le importa si atrás hay familias si te costó mucho para obtener esto nada lo único que le importa es la fama que tiene acá el compa quieren comer de esto de esto mira alejandro zipola quien parece ser su abogado también habló un poco respecto al tema defendiendo a elegante bueno me acaban de notificar lamentablemente de forma arbitraria van a pedir el comparendo compulsivo del cantante elegante en una causa que se investiga por un show que él brindó en la cancha de vélez la verdad me parece una locura ya lo puse a disposición dijimos que el martes iba a estar en buenos aires pero pero nada así que voy a tratar de que no sea detenido y que se presentó lo antes posible obvio siempre respetando lo yo que está tiene que hacer tiene que la verdad en su mejor momento me parece una locura el temor nuestro es que este tema sea político ya que el elegante tenía arreglado una entrevista con el presidente de la nación y nada la verdad que el contrato se firmó y se exigió que se respetaran todas las medidas de seguridad y después el presidente de la barra de vélez o quien sea de vélez no lo respeto que podía hacer él si inclusive en el mismo contrato se solicita que se le dé seguridad cada vez faltan menos días para que el disco de duki sea estrenado este lleva por nombre desde el fin del mundo y cuenta con un total de 18 tracks los cuales fueron anunciados oficialmente por medio de las redes del artista el álbum contiene colaboraciones con figuras destacadas como y si a que a rey lucho farina neopistea y era 91 que a asan de un sister pablo chile juliano sosa obi one shot toby peque 77 mesita 44 kit franux y catriel bastantes colaboraciones comparadas con las de su anterior álbum creando de manera acertada la conexión entre argentina chile uruguay y colombia los productores encargados del proyecto son asan y yesan además de la participación sorpresa de visa rap la fecha oficial de lanzamiento está programada para este viernes 23 de abril falta poco más de una semana y la temperatura del terreno aumenta poco a poco neopistea uno de los mayores referentes de la escena argentina a quien se le debe mucho por abrir las puertas a grandes figuras de hoy en día acaba de estrenar otro de sus grandes proyectos bautizado como punctemia este es un álbum y es el primero de dos volúmenes cuenta con un total de 13 temas que fueron acomodados para ser lanzados el día de ayer martes 13 desafiando a la misma suerte en el álbum encontramos grandes colaboraciones con artistas como cr o katie kane fuego de la ghetto neutro short y pablo chile químico ultra mega duki y sea rey caso entre otros neo es de los exponentes que nunca falla y este material es prueba de ello así que ninguno de estos temas es desperdicio todos son 100% recomendables y seguramente más de uno te gustará así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao